El elefante generoso. En la inmensidad de la selva africana, entre la densa vegetación y el canto melodioso de los pájaros, vivía un elefante majestuoso llamado Kavi. Su piel arrugada contaba historias de sabiduría y su mirada reflejaba una compasión sin límites. Kavi no era sólo un elefante imponente, era conocido por toda la selva como el elefante generoso. La generosidad de Kavi era palpable en cada rincón de la selva. Durante las estaciones secas, cuando la sed amenazaba a los habitantes, Kavi compartía su agua fresca con todos. Sus orejas se convertían en sombrillas gigantes para aquellos que buscaban refugio del ardiente sol. Los demás animales, desde los más pequeños hasta los más grandes, reconocían y apreciaban la generosidad de Kavi. Un día, mientras caminaba junto al río, Kavi notó a una familia de monos que parecía afligida. La escasez de frutas los había dejado con estómagos vacíos y miradas tristes. Sin titubear, Kavi se acercó y les ofreció las jugosas ramas que había recogido. Los monos, llenos de gratitud, no tardaron en rodear a Kavi en una danza alegre, agradeciendo por su generosidad. La noticia de las acciones de Kavi se esparció por toda la selva. Los pájaros heridos buscaban consuelo bajo su sombra, y las crías de otras especies jugaban libremente a su alrededor. Kavi se había convertido en el epicentro de un ecosistema donde la generosidad y el amor eran moneda corriente. Un día, cuando una manada de leones se acercó a la charca sedientos y hambrientos, Kavi no dudó en permitirles beber primero. Aunque los leones eran considerados los reyes de la selva, Kavi demostró que la verdadera grandeza y nobleza no se miden por la fuerza, sino por el corazón generoso. La fama de Kavi llegó más allá de los confines de la selva. Un anciano sabio, conocido por su conexión especial con la naturaleza, se enteró de la generosidad del elefante. Guiado por la intuición y la admiración, el anciano sabio se acercó a Kavi y le dijo, tus acciones resuenan más allá de la selva, noble Kavi. Permíteme llevarte a un lugar donde tu corazón generoso pueda inspirar a muchos más. Siguiendo al anciano sabio, Kavi llegó a un pueblo humano. La gente, al ver a este magnífico elefante, se llenó de asombro y respeto. La historia de sus actos generosos se extendió por el pueblo y Kavi se convirtió en una leyenda viva. Aquí, en este entorno humano, su presencia generosa tuvo un impacto aún más profundo. El anciano sabio, agradecido por la generosidad de Kavi, le dijo, tu corazón ha enseñado lecciones valiosas a estas personas. Que tu historia inspire a muchos más a dar sin esperar nada a cambio. Con estas palabras, Kavi regresó a la selva, sabiendo que su generosidad había trascendido los límites de la naturaleza y había tocado los corazones de los humanos.